Hola a todos, estamos de regreso en el canal Copa Libertadores Olimpia se enfrenta a Cerro Porteño en el Clásico de Paraguay Así que, vamos, vamos, vamos Olimpia Por ahora, minuto 30, está muchísimo mejor Olimpia Ya van varias ocasiones que estamos desperdiciando El primer gol está por caer, así que vamos, vamos, vamos ¡Corner! ¡Ah! ¡Ay! ¡Casi, casi! Otra vez afuera ¡Ah! Así faltó Le ganó a Martins en el cabezazo Ahí en el público, ahí está el coreano ¡Saludos al coreano olimpista! Le vi ahí que estaba filmando ¡Saludos! ¡Qué youtuber, eh! Hace poco encontré su canal Ahí está, ahí está, ahí está Tres contra el pez Abrí ¡Pégale! ¡Bolazo! ¡Nice! ¡Pégale! 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 ¡Pégale, bolazo! ¡Pégale! 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 ¡Ay, bueno! ¡Han ganado el primer tiempo, señores! No sé qué decir ¡Ja, ja, ja! No, desperdiciamos el primer tiempo Debimos haber ido con 1 a 0 ya a favor Vamos a ver qué onda el segundo tiempo Bien, ya estamos con el segundo tiempo del partido 0 a 0 Vamos a ver si Olimpia logra concretar Algunas de las posibilidades que está teniendo De cara al arte rival Y se pelean ahora, eh Sergio Díaz con Aquino Y se pelean Que sonriente Son compañeros No se entendió Qué es lo que habrá pasado Pero hubo un empujoncito Quizá para Le hizo cachudo ¡Ja, ja, ja! Aquino le hizo cachudo A ver Que le ceda la pelota Que sea más participativo Vamos Vamos, ahí está ¡Ay! ¡Ay! ¡No pudo! La sacó Patinio para Cerro Porteño Ahora la idea que termine de esta manera No es la idea que esto se genere Siguen los empujones Vieron, eh El de Cerro empezó, eh El de Cerro empezó La rascal Vamos a ver la decisión El conjunto de López No ha jugado Olimpia en esta segunda etapa Si lo está haciendo López le dice a Cáceres Este Narrador Imbécil Se va a ir Marcelo Martín ¡Fraude! 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 Perdón, Moliganos Perdón, amigos Moliganos Pero Lo de Martín Se encerro ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Es un chispe, bol! ¡Adebayor 2.0! Huele a A 0-0, eh Huele a Que termina el partido En 0-0 ¡Oh! 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 ¡Tapó el arque! ¡Bien! ¡Bien, Olveira! ¡Excelente, Olveira! Rodríguez Rodríguez con el centro Está buena para Romero ¡No llegó! En realidad llegó Romero ¡Pero no la pudo empujar! ¡Va a ser tiro libre para Olimpia! ¡La última! ¡Será lo último! ¡La última para Olimpia! ¡Empuja, Aquino! Terminó el partido Terminó el partido Cero a cero Partido Bueno ¡Epa! Finaliza el superclásico paraguayo En medio de... Pelea al final ¡Ja! Pelea al final del partido Así son los clásicos en Sudamérica What the fuck Cambió ahí el lado ¡Ahí está! Terminó el partido Cero a cero Primer tiempo Bueno De Olimpia Segundo tiempo La verdad que los dos estuvieron Un poquito Olimpia bajó bastante el nivel Cerro creo que tuvo un par de chances Pero tampoco nada claro Partido muy trabado Muy lento Típico en un clásico Y bueno Cero a cero Se reparten los puntos Un punto para cada uno En esta fase de grupos Grupo G Olimpia Cerro Porteño Vamos a ver Cómo sigue Esta fase de grupos Yo espero que ambos Ambos clasifiquemos Y después en octavos Elimine cerro Pero Espero que ambos clasifiquemos Y bueno Este fue el regreso A las video reacciones Espero que La hayan pasado bien La verdad que fue un partido Bastante Por favor Dejen su like Suscríbanse al canal Comenten Todo lo que quieran No me importa Nos vemos Chau chau